Bienvenidos a Ramón Llull, hoy tenemos la suerte de tener de nuevo aquí a Ernesto Castro con el segundo volumen de la trilogía platónica que está escribiendo, ya vino con Jantipo del Morir ahora tenemos Perictonia, perdón, Perictonia o La Libertad y con él está Julio Fuertes Tarín para presentarle, muchas gracias por venir, espero que estéis cómodos y mil gracias Ernesto por volver a Ramón Llull y espero que vuelvas con la tercera parte de la trilogía platónica que publican temas de hoy, ¿vale? Muchas gracias a todos y empezamos Ah, por cierto, perdón, se tiene que ir a entrar esta noche, entonces no podemos demorarnos mucho luego por el tema preguntas y firmas, lo hagamos lo más que es posible para que todo el mundo tenga la opción de ser el libro firma, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Muchas gracias Muy bien Ya está Vamos para allá, cojo este pepito Esto es un micro direccional de puta madre, ¿no? Ok Bueno, hay que empezar a probar en algún momento, este es el momento Tengo la ansiedad siempre como de, como la necesidad de ofrecer unas credenciales para decir, que justifiquen que yo pueda decir este texto está muy bien o este texto está muy mal Como hay que ahorrar tiempo, os digo ya que no tengo ningún tipo de credencial en ese sentido Soy poco más que un cantante de rock ahora mismo Pero bueno, tengo el honor de conocer a Ernesto y llamarlo mi amigo desde hace ya 41-42 años, no es una barbaridad Y supongo que eso me ha cualificado para estar aquí Ernesto sabe que detesto las presentaciones del libro, no entiendo el formato, no sé cómo hacerlo funcionar No sé estar como público, no sé estar de dónde estoy ahora tampoco Entonces voy a intentar que sea breve y que sea al menos doloroso para todos nosotros No sé cómo va a funcionar este rollo He querido definir, como el título es un título un poco como Ernesto, que a veces te puede pegar un buen sopapo en la cara He querido hacer una pequeña definición de qué es Pericciones o de la Libertad He llegado a la conclusión de que Pericciones o de la Libertad es una novela epistolar de mujeres lesbianas y bisexuales Que se envían uñas recortadas por correo postal Estamos a finales de los 60 en París Y el mundo atraviesa un momento histórico que cualquier alumno brillante de bachillerato adjetivaría como convulso Para orgullo de su tutor, ¿no? Bueno, Pericciones, yo creo que le gustaría mucho que la definiéramos como una chavala Que saluda en griego a su madre y que a veces dice gracias mil en las cartas y cosas así Es una bisexual setentera, atosigada por la familia, por la heteronorma y por la academia Yo creo que uno de los logros a los que luego voy a volver con unas... Voy a hacer como... ahora os contaré el menú del día, pero voy a hacer como 4 o 5 tonterías y luego ya me callaré para siempre Pero uno de los logros a los que volveré luego es el hecho de que yo soy un desastre de persona Entonces cuando... yo empecé a leer sin tampoco mirar mucho de que iba el asunto Y cuando ella llega a París dice como una frase que es una de mis frases favoritas Al final de todo diré como una lista de mis frases favoritas del libro Que son 7 u 8, son unas cuantas, están muy bien Y una de ellas es por qué son todas aquí tan guapas, tan libres, tan ellas mismas Y me cayó también la pericción de que fui a buscar en Wikipedia el rollo de esta persona existe por supuesto Y Ernesto Castro ha hecho como una especie de autobiografía ficticia de esta persona O ha hecho como una especie de movida de vista Pero no, es mentira, es todo el libro de Ernesto Castro escribiendo Ese es el nivel de logro estilístico Pero no quiero abrir el primer melón ese porque me parece como un melón un poco sofisticado Quería abrir con otro que me parece muy divertido Pericción es como de origen griego, su familia Pero ella vive, bueno ella procede, ella está en París Pero procede de Tarpon Springs Que según tengo, o sea según he mirado es una ciudad de Florida Si conocéis Florida, Florida básicamente está constituida a mitades iguales por cocodrilos y por implantes mamarios Sobre todo cuanto más al sur vas Tiene unos 23.000 habitantes Tarpon Springs Y el hecho de que existiera fue, era como, la convertí en objeto de mi primera pregunta rollo Tarpon Springs, vamos a hablar de Tarpon Springs ¿Qué pasa ahí? Cuéntamelo por favor Pues elegí Tarpon Springs simplemente porque busqué en Google griegos Estados Unidos Entonces a diferencia de Jantipa que estaba situado en el topo suranos, en el más allá Y estaban las dos interlocutoras, Diotima y Jantipa, hablando Perdón, Aspasia y Jantipa, que eran las narradoras Marco de ese diálogo Estaban hablando desde la nada, desde el más allá Quería que Pericción tuviera nombre, apellido, familia, incluso calle Que tuviera un DNI completo Y entonces simplemente pensé, que más fácil que fuera de la ciudad donde más ascendencia griega hay En concreto Tarpon Springs creo que cuenta con un 75% de ascendientes griegos En la medida en que allí se estableció una industria de la pesca de esponjas Y de hecho hay una película dedicada al drama de estos marineros Estos osados marineros La pesca de la esponja La pesca de la esponja, efectivamente Por ese motivo No es demasiado elegante el motivo por el que Tarpon Springs es la ciudad natal Claro, pero igual no es elegante Pero en algo como tantas otras movidas en esta novela Que creo que es como, que os lo digo ya Es un texto que hay que comprar tres veces y leerlo 500 veces Pues me parece que es un éxito Plantea unos problemas muy muy densos a la hora de escribir Y creo que están todos solucionados con un éxito apabullante Es el hecho de que precisamente este tipo de decisiones Le dan una corporeidad al asunto que es como muy loca Sobre todo teniendo en cuenta el otro tipo de aspiraciones O subaspiraciones o movidas que hay como mentiras Dentro me parece que está como increíblemente solucionado Voy a seguir con esta señora Que se va a París Yo diría que fundamentalmente a ver si puede tocar algunas tetas Pero en realidad está estudiando Y está estudiando, está haciendo una tesis Sobre Gene Vipion Y bueno, hay una peña ahí que se va metiendo Natalie Clayford Son lesbianas antiguas Lesbianas antiguas que a veces En realidad parecen un subterfugio Para que esta muchacha se vaya a París a gozársela Entonces, bueno Sí, voy a ver esto Sin entrar en demasiados spoilers Hay algún tipo de rima entre lo que es la biografía trágica de Gene Vivian Y como la trágica biografía de Periccione Una real, quiero decir, Gene Vivian y esta peña fue real, existió Y puedes ver en Wikipedia una relación literalmente de sus affairs Que incluyen sobrinas de Oscar Wilde Y luego está esta mujer que es inventadísima Pero que también tiene como Hay unas rimas, hay unas historias que me interesan Sí, de hecho, a quien le interese la biografía de René Vivian Natalie Clifford y todo este París Comienzos del siglo XX Del final de la Belle Époque Un momento un poco curioso En el que tienes lesbianas fascistas Literalmente Natalie Clifford cuando está en la Segunda Guerra Mundial Se va a la Italia de Mussolini Porque ella suscribe la ideología fascista Incluso Gertrude Stein, siendo judía Estaba más del lado, digamos, del eje O de las potencias centrales, por decirlo eufemísticamente Que del bando libre o liberal Entonces es muy curioso este campo de ficción También entre las lesbianas de la final del Belle Époque Y el 68 Natalie Clifford Barney vivió hasta el año 70 y tanto 72, quiero recordar Y el mejor libro al respecto es la biografía de Dolly Wilde Justamente la sobrina de Oscar Wilde Que murió con la misma edad en el mismo hotel Por sobredosis de heroína Y evidentemente pues hay una rima Hay un eco La historia no se repite pero sí que rima Entre la historia de René Vivian Que inicialmente iba a ser el objeto principal del libro Y que al final apareció como una suerte casi de novela ejemplar Encastrada en una de estas cartas que dirige Periccione Papas a su directora de tesis Contándole cómo va esa investigación que por supuesto pospone en pro de tocar tetas Que correcto Como todo el mundo debería Vale, voy a... Estoy yendo muy a cuello porque aquí la gente tiene que coger trenes Pero voy a ir como a temas Que creo que son los temas que más me han interesado Esto es una especie de refutación Refutación suena como muy mal Pero es un cumplido 0% velado al texto En este caso En la solapita del libro Los que lo tengáis Hay una referencia Hay un momento así Un poco meta En el que Periccione está leyendo la correspondencia De René Vivian Está leyendo exclusivamente las cartas de ella Está leyendo la voz de René Vivian Y se dice una frase que luego se reutiliza en la solapa Porque no hubo presupuesto para contratar a nadie más que escribir otra cosa Y es la frase Resulta frustrante leer la mitad de una correspondencia Que literalmente es lo que es Este texto es la mitad de una correspondencia Y dice Resulta frustrante leer la mitad de una correspondencia Obligada a imaginar las reacciones de cada uno de los corresponsales Y también aparece Monólogo fracturado, confuso, repetitivo También tiene esto Con esta frustración loca de autor Ya hay muchos textos en el mundo Yo tengo los santos cojones de venir a echar otro Además Como esta cosa Pero Esto que parece una conclusión necesaria casi De leer la mitad de una correspondencia Me parece que es mentira Creo que el texto está fracturado Pero creo que no es frustrante Creo que no es confuso Creo que no es repetitivo Creo que es ágil Fast paced En ese sentido Creo que incluso en la época en la que vivimos Que en la que hay gente que desayuna con Rick and Morty Otro tipo de aproducha de esto Podría haber sido como Estar leyendo descripciones de banquetes en el Hobbit Y justo sobre esto hablamos de La trama La elipsis El iceberg La trama es una cosa de mierda Para los que hacen como literatura seria Porque no sabes muy bien como enfrentarte Marta Sanz por ejemplo Dice cosas como Que la trama es un invento neoliberal En el sentido de Es loco Pero No sabes si has perdido los putos papeles O es una genialidad En el sentido de Que ella habla de la satisfacción del cliente En ese sentido Como de ofrecer Desembolsar trama Para obtener como una satisfacción del cliente final Que sería el autor Es como interesante de alguna manera Pero A mi me interesa mucho El Dos cosas Son las que Ahora te puedes explayar si quieres El concepto de Generar una trama Por parroquias Como diría Cela De alguna manera Quiero decir Tu vas como Casi dibujando los bordes de la trama De alguna manera Y la trama avanza Y en ese sentido de la novela No deja de ser una novela de acción Y hay De hecho Momentos de mucha acción Y Y bueno Lo que te decía precisamente Del iceberg En el sentido de Lo que no se cuenta Muchas veces No merece la pena ser contado En ese sentido Es como de ¿Para qué vas a contar la reacción del hermano En una carta? Si es muchísimo más interesante Es como un experimento Que puedes hacer tú A las cuatro de la tarde Poniendo una película de Antena 3 Que lleva una hora ya empezada Es como Mejor así Mejor así de alguna manera Porque lo primero Lo que te has perdido Era absolutamente asqueroso Entonces como Este tipo de elipsis Y de movidas Un poco ¿Cuál ha sido tu relación con esto? Yo me he ido obligando A respetar Y traicionar En ciertos aspectos A Platón Y quería respetarle muchísimo En dos aspectos Uno El narrador no confiable Y dos Los monólogos Y la forma más fácil fue esta De una correspondencia En la que no sabes Siquiera si hay respuestas Al final del libro Se plantea una duda general Acerca de él La correspondencia Un término filosófico Importantísimo Porque la verdad Para los clásicos Es la correspondencia De la mente Respecto a la cosa Y la verdad En un sentido más Moderno O posmoderno El término En el fondo Es la correspondencia O el consenso social Es que los mensajes De un lado Sean recibidos Y que hay un feedback De un lado para otro Entonces Evidentemente Conforme fui Escribiendo el libro Mi intención Era que se viera La fricción Entre los diversos Registros Y diversos destinatarios Y como Periccione Hablaba de manera Diversa A la amiga A la profesora Al hermano Y Amiga, hermana Profesora Hermano Ya está No hay más Padre No, padre La madre La madre Claro, sí Efectivamente La madre Menos mal Que hay gente Que corresponde No hay una correspondencia Aquí Claro, claro Además Enmascarado Totalmente Es el ghostwriter Es quien lo escribió Yo soy un puto actor Totalmente Esa es una idea Que hay que estudiar A futuro A futuro Y ¿Cuál era la pregunta? Perdón No tengo ni puta idea Bueno, pues Siguiente Siguiente movida Tengo una Yo creo que Está guay Voy a hacer la última Así como turrera Y luego Ya pasó Como al tema Más animación Sociocultural Y así como Pequeños gags Y luego Pues no sé Vamos viendo Pero esta es la última Así turras Que me interesa Especialmente No me Veo como muy seducido Por el rollo de Ernesto Castro El pensador O sea Creo que Me gustaría tratar el texto Como desde Un narrador Y estas preguntas O estas observaciones Tienen que ver con Tu política Narrativa De alguna manera Y me interesa mucho Los fregados en los que se ha metido Son como muy bestias Y me parece que el éxito Ha sido como abrumador Me parece que es un texto Muy guay Y llevo como diciéndoselo Desde las 4 de la tarde Como un lunático Pero porque Porque de verdad lo creo Hay una preocupación estilística Muy evidente Y hay una Hay una prosa Detrás de la cual Hay como un aparato Bestia Y esto es como Hoy cuando respondías La pregunta ¿Qué tal diferencias de X? Escribiendo ¿Qué? Y se nota que hay como Una preocupación ahí Y yo le decía a él Que es difícil Hacer convivir Una prosa autoral En la que uno toma decisiones De ese tipo Con Un texto Que está Articulado En el 99% de los casos Por un personaje Y le decía que esto es como Defender dos piezas En el ajedrez A la vez Es una cosa que es muy complicada Porque O bien arrastras a tu personaje Un poco hacia tu terreno O bien tú tienes que hacer sacrificios De cierto tipo Tienes pequeñas burbujas de oxígeno Donde cita Donde ella cita a otros personajes Entonces tú puedes como Hacer un pequeño shift ¿No? Puedes pintar un poco Hacia otros estilos Enseñar quizá Otro tipo de Estilos y tal Pero me gustaría El rollo de ¿Qué te interesa a ti Estilísticamente en la prosa? Y en ese sentido ¿Qué conflictos te ha podido generar Con el hecho de tener Una voz fundamental Que es la voz que defiende El texto? Sí Yo mientras escribía el libro Me sentía más tonto que nunca Porque Estaba constreñido Por lo que tenía que pensar Efectivamente Periccione Y entonces descubrí Como la narrativa Te vuelve imbécil Efectivamente El narrador está Atrapado por sus personajes Y como Además tenga La mala suerte O se ponga el desafío De que sean novelas En primera persona Sería interesante Contar brevemente Como la novela epistolar Es el origen De la novela en primera persona A partir del Fausto Del Verter de Goethe Del Fausto La última novela epistolar Es una obra de teatro Imposible de representar Porque llevaría Diez años Y un montón de saltos Espaciotemporales Con apariciones de figuras Mitológicas griegas No La última novela epistolar Se suele entender Del periodo clásico O aureo De la novela epistolar Que es el siglo XVIII Es el Verter de Goethe Donde tan solo tenemos Las cartas Que dirige Verter A un amigo Contándole sus peripecias Una novela Además romántica Que termina con un suicidio Y que da paso inmediatamente A la novela diario Y a la novela en primera persona Donde ya el narrador Está narrando No sabe muy bien a quién Hasta comienzos del siglo XVIII Realmente las novelas No estaban escritas Para ser leídas en voz baja Sino para ser recitadas El Quijote Está como tantos Ravelé mismamente Pues son libros Compuestos por capítulos Que son en realidad Como spots O capítulos Realmente sí Como capítulos De episodios De una serie Para ser recitados En una venta Por el que sepa leer Que a lo mejor Era uno O nadie Entonces a partir del XVIII Con la penetración De la educación primaria Hay mucha más gente Que sabe leer Que escribe Y que además Se siente interpelada Por una literatura Que escribe en primera persona Y que se dirige en presente A un interlocutor Ese salto Digamos De la narrativa En tercera persona En pretérito Perfecto O imperfecto A una Narrativa En presente O en pretérito Perfecto Compuesto Donde los hechos Son cosas que acaban De suceder O cosas que están A punto de suceder Enmarca La transformación Que lleva A que la narrativa Sea el género Dominante En la literatura moderna Primero la Palemela Y la Clarisa A continuación Y ahí se introduce Yo siempre he pensado Que el Quijote De la novela epistolar Son las cartas persas Las cartas persas De Montesquieu Lo que hace es Caricaturizar un género Que se está convirtiendo En un género De pura sensilería De contar El llanto El crujir de dientes Las pasiones amorosas Y entonces de repente En vez de Traer a un personaje Con el que puedes sentir Cierta empatía Porque tiene mucha proximidad Contigo socialmente Te pone a un persa Hablando de Francia, España, Europa Etcétera Y además Convierte la novela epistolar En vez de un género emocional En un género de retrato de costumbres Este libro Tiene un poco de herencia De las cartas persas Evidentemente Porque es una Estadounidense De herencia griega En Francia Entonces es como El juego continuo Que la literatura Y el cine Del siglo XX Ha convertido casi En un cliché Del contraste Entre la Europa continental Y las islas británicas O entre Francia y Estados Unidos Como dos de las Potencias culturales Hegemónicas en Occidente Como el yin y el yang Lo femenino Lo masculino Pues eso La prosa y la poesía Entonces ¿Qué significa? La pregunta tuya ¿Qué significaba La prosa y el estilo? Cuando uno tiene que Atenerse a la voz De un personaje En este caso más Eso Femenino Bisexual Con la enfermedad de Turner Que consiste básicamente En que tienes un hermano gemelo Que te ha quitado la mitad De los cromosomas En el momento De la separación De los fetos O sea Literalmente La enfermedad de Turner Consiste en eso En que en vez de tener Un hermano mellizo Tienes un hermano gemelo Que se lleva la mitad De tus cromosomas X Entonces quedas como Convertida en una única incógnita En una única X No en valde Los hermanos de Periccione De Periccione Y de Castor Se llaman Senos Y Yorgos Sander Y Yannis XY XY Hay muchos jueguecitos Y para mí Este tema Como que Criptográfico De Crypto Bro De ir introduciendo De Crypto Bro Literario De ir introduciendo Pequeños NFTs En el libro Tokens ¿No? Meter tokens Para el que esté Versado En ciertos asuntos Para que la gente También busque Coincidencias Que a lo mejor No estaban deliberadas Para mí eso es fundamental ¿No? Y la La prosa como O la escritura Como Como algo Que tiene que ver con el juego Con la experimentación Y con la apuesta Me parece fundamental De hecho yo creo que Hay una Para mí la diferencia fundamental Está entre los escritores Que son ludópatas Y los que no lo son Y yo soy Yo soy ludópata Yo tengo que reconocer Que soy ludópata No solamente porque Tengo una gran adicción A los A los videojuegos Donde el dinero No pierdes el dinero Sino pierdes la vida Pierdes el tiempo Pierdes la Las dioptrías Yo estas gafas Las llevo No por leer Lo siento Por aquellos que me hayan idolatrado Por ello Esto yo lo llevo Por el Age of Empires Primero Y luego ya El El 2 es una raya El Ciliceton 5 Hasta llegar King Crusaders 3 Victoria 4 En fin Todos los juegos de estrategia De conquistar el mundo Entonces Un narrador Está en su novela En principio Como un Como un jugador En Age of Empires Puede ir montando Sus campamentos Puede ir mandando Sus tropas Y parece que Tienes el dominio pleno De hecho Juan Benet Que es en la tradición española Como el máximo estilista Sostenía que El escritor Es un crítico literario frustrado Uno Empieza Uno empieza a escribir Porque Antes leyó Y Durante la lectura Se fascinó Con determinados textos Que quiso quizás Desentrañar Hasta su Hasta su entraña última Por redundante Que suene Y Al frustrarse En no poder comprender Los mecanismos últimos De Platón Cervantes Ravelet Virginia Woolf O quien sea Sientes La Tienes la intuición De que Para comprender cabalmente Un texto Tienes que producirlo tú Y que Al final Como no puedes ser Crítico literario Perfecto de otros Vas a ser tu mejor Crítico literario Te vas a guardar Determinadas cositas Que nunca vas a revelar Ni en entrevistas Ni en rondas de preguntas Y que Al final La lectura va a consistir En si hay una cierta Coincidencia O correspondencia En el lector En esas cositas Que para ti Van a ser lo todo Van a ser lo todo Totalmente Y Efectivamente En la escritura De este libro Pues A lo mejor Cosas que pueden parecer Como muy importantes Las dejé todas Al azar Y al destino Es decir Que los Los speeches De Marcelo O las partes Más filosóficas Pues sí Más o menos Y revisé un poco Los textos De Gilderés Bueno Hay un profesor ahí Es que claro Estamos hablando Llevamos ya Tres horas de turra Él se ha tomado Un par de cervezas Yo también Yo siempre El autor siempre Tiene que ir Una cerveza Por detrás De su presentador Esto Espero que se haya notado Esta prudencia ¿No? Esta prudencia La prudencia Auctoris ¿De qué estábamos hablando? En general De conflictos de estilo Ah sí Conflictos de estilo Entonces Juan Benet Bueno Juan Benet había dicho esto Y Frente a esa generación Por Por Marcar Un referente En Autores Donde Lees un fragmento Y ya sabes de quién es O sea Tú eres una novela De Javier Marías Y sin saber que es de Javier Marías Lo identificas a la frase Yo Creo que El estilo Está subordinado a la cosa El estilo Tiene que estar subordinado Al tema A la cosa Y que lo Evidentemente Estos autores Utilizan más o menos Que siempre Los mismos estilemas Los mismos registros Porque Eligen siempre Temáticas próximas Y entonces Están siempre En un ciclo mitológico A veces Incluso acotan un espacio Como Región O como El Madrid Pijo Y del cual nunca sale Pues Casi todas las novelas De Javier Marías Suceden en El Viso Que es el barrio de Madrid Con más renta per cápita Y yo creo que Uno de los que tiene Más renta per cápita También de toda España Y lo mismo pasa con Región de Benet Etcétera En mi caso Como La materia es el mundo Vicente Luis Mora Cuando recibió Esta Entrega de la trilogía Va a presentarlo en Málaga Me dijo Que era una novela de campus Me gustó la definición Pero es una novela de campus En un campus universitario europeo Donde el campus es la ciudad Entonces Como yo estoy supeditado A París Y si las barricadas Del año 1978 Mes mayo Día 11 Lo he dicho al revés ¿No? El 11 de mayo De 1968 Tienen lugar en la avenida Gay Lussac Yo no puedo ponerlas En Robespierre O en Dante O en otro sitio Tienen que estar ahí Entonces estoy Por un lado Estoy atado Afortunadamente Porque si no sería Imposible avanzar En un solo paso Por los conceptos filosóficos Que manejo Y por las localizaciones Espacio-temporales Pues si es Tarpon Y que me van sugiriendo Posibilidades alegóricas Entonces Sale Tarpon Springs Porque ya parto de un nombre O sea Yo Todo empieza de Periccione ¿Vale? Periccione Periccione Hay varias opciones Hay senderos que se bifurcan Y tú eliges una opción ¿Vale? Voy a elegir Que sea una persona con DNI Que vive en un sitio ¿Vale? Entonces donde puede vivir ella Para que tenga las mayores posibilidades Luego de ramificación Y que no me vea Al final en un camino muy angosto Donde me voy a tomar con una pared Entonces elegí Estados Unidos Elegí que fuera greco-americana Y eso Y por ahí fui avanzando Digamos Y ya Todos los demás elementos Digamos De la adjetivación O de la De la composición De la frase Digamos Que fue saliendo De manera más azarosa Y trabajosa Pero No sé Bueno Ahora vas a decir Las frases que más te gustan En un rato O sea que podremos Incluso comentarlas Punto por punto Totalmente Sí Sí Las frases que más me gustan Son muchas Hay un Estilísticamente me parece Que hay como Muchos éxitos Y no quiero O sea quiero dejar Como tiempo para las preguntas Que debería ser Supongo unos 20 minutos O media hora Algo así Y Estilísticamente por ejemplo No sé si ¿Cuál fue tu primera opción? O como lograste representar Como el cacao de idiomas Hay un bodegón Ahí Esta mujer habla francés Habla griego evidentemente Habla inglés Y está Los lugares de acción De cada idioma Están como Muy bien acotados No sé si Hubo ensayo y error ahí Sí Porque yo creo Podría resultar como Muy áridos De repente jugarlo En ciertas partes Y es algo que me interesaba Por el rollo Del éxito total Porque el griego Por ejemplo Que sería lo más Arisco Está reservado Como fórmulas de saludo Por lo general Algo que Acabas siendo Muy familiar Con ese tipo de fórmulas El inglés Sin embargo Sí que tienes El father de René O Adjunto una copia Esta letter Cuando está hablando Con la futura Y hay un lugar Escogido para cada Para cada movida Para el inglés Para el francés Para el griego Y da la sensación De hecho De que en algún sentido Es como la magia del cine Como que podías imaginar Que de hecho Toda la carta Está escrita en griego Eso es Y creo que Eso está increíblemente logrado Y quería ver Cuál había sido tu proceso Un poco Con ese tipo de cosas Porque está muy bien hecho De alguna manera Sí Hay una película Que a mí me encanta Sobre los juicios De Nuremberg Producida casi de manera Coetánea A su ejecución Que fue en el año 48 O por ahí Y es una película De dos horas O dos horas y media Y en la primera media hora Hacen el juego De que Es un juicio Con todas las garantías legales Bien Muchos consideran Que fue la victoria De los vencedores Pero bueno Sí Se aplicó ahí Los derechos humanos Se juzgó por primera vez Por crímenes de lesa humanidad Y entonces Cada vez que intervenía Un acusado Hablaba en alemán Y se le traducía el inglés Entonces En un momento dado Hacia el minuto 15 o 20 De repente Un autor Un autor Ya Un actor Un actor Un actor Un actor Un actor Está hablando en alemán Y la cámara hace zoom Y de repente En mitad de la frase Pasa el inglés Y ya todo lo demás Es en inglés Aunque hacen a veces Que es el gesto De ponerse los audífonos Los auriculares Y más o menos En la novela Empecé con la primera En la cara Es decir En la primera carta Aparece ya el saludo En francés Aparecen varias expresiones En francés Y es el idioma más lejano Con el que te vas El idioma más lejano En el sentido Que el inglés Es más cercano Para los lectores actuales Que el francés Y conforme va avanzando La trama La parte idiomática Va desapareciendo Porque ya entras En ese pacto De vale Estas cartas son en francés Estas son en griego Y estas son en inglés Y En el caso del inglés Intenté que fuera Casi siempre Términos relacionados Con la academia Feedback Paper Master degree PhD Este tipo de términos Ah bueno Por supuesto Los términos De Mister Madame Que fueran Adecuados O señor Las cartas en griego Son en castellano Puro y duro Y siempre con estilemas Madrileños Para mi eso Es casi como Inrenunciable Es que no podría escribir De otra forma Me comentaba Julio Pues claro Que le parecía Un acierto Pues como ves Eso es muy elogioso Entonces le parece un acierto Hasta que ponga lechera Estoy muy contento Lechera Que dice el término Lechera Sí, lecheras de la policía Lecheras de la policía Una tipa que le pongo Americana en los 70 En París Diga una lechera Me pareció un acierto Claro Pues la otra opción La otra opción Es que estudies Hablábamos Que estudies el tono De las revistas estudiantiles De los 70 Simplemente para blindarte De que venga una otra Y te diga No, es que así no hablan En los 70 Está muy mal escrito Y es como No, tú lo que eres Es un desgraciado Lo que hay que hacer Es escribir algo Que tenga voltaje Ya está Claro Y bromeamos que En el Quijote En la escena De la bajada A la Cuba Montesinos Se encuentra Don Quijote Con una momia De la época de Carlo Magno Que de repente Se levanta Y dice Paciencia y barajar Claro Paciencia y barajar Es una expresión Popular Del juego de cartas De Pues barajas Del siglo XVII Que para que se gana la idea Es como si nos encontrásemos Con la momia de Alfonso X El Sabio Y dijera Menos regatear Y más tirar a la puerta ¿Vale? Ese es el paralismo Literalmente Ahí el mismo salto Espacio temporal De Alfonso X el Sabio A Carlo Magno Y Don Quijote Entonces Para mí este tipo De anacronismos Son lo que le da también Vidilla Y actualidad A ese tipo de fricciones Efectivamente El uso del Feminino inclusivo Y que además Redundan Espero que redunden En un rasgo Que para mí Era fundamental En esta entrega De la trilogía Que era lo del Narrador no confiable Claro El problema que tienes Cuando manejas Un narrador no confiable Es que efectivamente El lector Deje de confiar en ti Como narrador Claro Entonces diga Este puto narrador No hay predicciones Sino Ernesto Castro No sabe narrar No sabe narrar No confío en él Entonces desconfío Y cierro el libro La dificultad era esa Evidentemente Que fuera un narrador No confiable Y sin embargo Que terminaras el libro Y que no desconfiaras De la persona Que lo ha escrito Que digamos Te dejaras llevar Tolerando ciertos anacronismos Y paladeando también Pues ciertas exactitudes Espaciotemporales Porque por ejemplo Hay una novela entera Solamente dedicada A cuando se funda El movimiento No sé si es Ahora voy a cometer Un error Tonto 18 de marzo 14 de marzo En fin El movimiento Que conduce Mayo del 78 Donde está Daniel Daniel Convendit Sobre este movimiento Hay una novela entera En francés Y todo lo que se cuenta De cómo se reúnen En Anter En la torre central De la administración universitaria Y debaten Durante media hora Si van a subir A la planta octava A ocupar las habitaciones Del rector O van a quedarse En la planta baja Que esos debates Que yo los he visto En el 15M absurdos De si subir a la planta octava Es un ejercicio De faloforia Y de elitismo Y quedarnos aquí abajo En el fondo Es quedarnos con las bases Y ser accesibles Y tal Pues esto Esto es lo que sucedió realmente Entonces hay muchas cosas Que sí que Digamos que lo que está documentado Son los hechos No tanto las palabras concretas Utilizadas Y para mí el estilo Pues sí que tiene que ver Con la elección En última instancia De las palabras Escribir es Poner una palabra detrás de otra En última instancia Pero No me he obsesionado mucho Cuando había Y a veces he sacrificado Ciertos términos O ciertas expresiones En pro del ritmo Y de la eufonía Eso sí que es cierto Y además Como en las cartas a la amiga Hay una fragmentación De la prosa Casi hacia lo lírico Y hay una puntuación Así bastante Libre Con frases muy cortas Y cortes así Un poco abruptos En esas cartas Sobre todo El privilegiado Y en el resto también Para mantener justamente Esta forma de pensamiento Periccional Periccional Suena Suena un poco mal Se pone un poco mal Pues sí He buscado Esa 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 familia léxica Digamos Para que Se notase Hubiese la creencia Se mantuviese la creencia De que es un mismo personaje Hablando todo el rato Tío vamos ya La gincana Esta increíble Tengo dos cositas Tengo mis frases favoritas Que seguro que no podéis Esperar a escuchar Y Luego tengo algo Tengo un jueguecito estúpido Que Tiene que ver con la Implicación De lo personal Así Castro En esta movida De París Del 68 Son cosas que he visto Que he dicho Si estoy en lo cierto Y hay algo aquí Biográfico Molaría que Lo compensaras Con una breve anécdota Sí Es así Esto es un potencial Origen De estos párrafos La primera es la idea De estudiar Como humanidades Para poder contarle Embustes a tu madre De altísima densidad cultural Cartas a la madre Repletas de munición Y en ese sentido Conversaciones con los padres De No sé Pese a que Mi tele Europa Es un concepto alemán Mi hermano está en Roma Porque ta 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 Pipi Este tipo de movidas Familiares De altísima densidad Sí Bueno Siempre que Me presento Y cuento que Yo soy profesor De filosofía Mi hermana es profesora De filosofía Mi padre es profesora De filosofía Y mi madre es profesora De filosofía Todo el mundo dice Joder Las cenas de navidad Deben ser tremendas En tu casa Y la respuesta es Sí La respuesta es sí En mi casa Pues recuerdo un debate Pues sí A primera sangre Sobre Si Nietzsche Era un postmoderno Hermeneuta O estaba basado En la ciencia de su época Y podía considerarse Incluso un positivista Y yo Todavía estoy dispuesto A dorarme al anochecer Con quien sostenga Lo contrario O sea Nietzsche A mi juicio Está basado En la ciencia de su época ¿Vale? Yo soy defensor De la interpretación Positivista de Nietzsche Y si no Pues lea sea Mauricio Ferraris Que lo defiende Y esto Con mi hermana Y con mi padre Imposible Mi madre Hace un poco siempre De entidad neutral Porque es profesora De instituto Entonces claro En instituto Pues la gente Se duela de verdad Mantienen ahí El estilo del siglo XVII Son castizos de verdad Son fieles Al siglo de oro Y entonces sí Efectivamente Eso sí que está basado En hechos biológicos Gol Perfecto Bueno Relación de horrores Y penalidades De la academia La liberación de novelar Lo que nunca se dijo A un profesor A un director de tesis Hay ciertas cartas Que son Terapia pura Yo El error académico Que he cometido Durante toda mi vida Es irlo diciendo De a la cara Pero bueno Eso también me ha convertido Como una especie Ya de perro viejo En el mundo académico Donde bueno Me toleran Y me dejan ahí Un pequeño hueco Para hacer mis cosas Y lo prefiero así Sinceramente Pero desde el comienzo De hecho Recuerdo exactamente Mi primera reunión Con mi director de tesis Lo que le dije Mira yo Utilizando una metáfora cínica Le dije Yo es que soy de los perros De correa larga De correa Y me dijo Pues sí Pues nada Todo lo tuyo Todo lo tuyo Y efectivamente Nunca me he invitado A un congreso No he publicado Ningún paper con él Ni nada por el estilo Pero casi lo prefiero Porque estar escribiendo Papers para que lo firme O loco Autorice Tu director de tesis Llevando cafés Organizando proyectos De investigación Para luego repartir Ese dinero Absurdamente En viajes Que son vacaciones De estancias De investigación En extranjero Pues todo esto Claro yo Digamos que he vivido Un poco He tomado lo bueno De la universidad Y me he apartado Lo peor Para mi Para mi el concepto De universidad Es muy entrañable Y en el fondo Para mi la universidad Es el sitio En el que habla El que sabe Y los demás Y los demás Y los que quieren saber Escuchan Para mi esa es la base Pero claro Esto puede pasar En cualquier sitio Y nunca me he sentido Más académico Universitario Que cuando estaba en paro Y no pisaba La universidad Entonces Ya está Es lo que te diría Que es cierto O sea En la novela Se muestra La parte oscura De la universidad Pero también entiendo Que si tiene algún interés Esta novela De campus Esta novela De trama Más o menos universitaria Es porque a pesar De todos sus males Pues Seguimos queriendo A la universidad Es una Es una carta De amor a la universidad Totalmente Esta es más Tranqui Esta es Tiendo que es muy difícil Ojear como un libro En una biblioteca nacional A nivel de seguridad Y de logística ¿Puede ser? ¿Tienes referencia propia? No No Y la Y la anécdota Que te he contado antes Va en esa línea Claro Estábamos hablando Del Quijote Y Ahora que estoy dando clases Sobre este tema Pues Hubo un descubrimiento Capital En En el mundo Cervantino Hace unos años Que es que En la biblioteca nacional Hay cuatro ejemplares De El Quijote de Avellaneda La Versión que hace este autor No sabemos exactamente Quién es Se sospecha que es Jerónimo de Pasamonte Por un personaje que aparece En la primera parte Ginés de Pasamonte Era un tipo que estuvo También en Ángel Un soldado Que escribió una autobiografía En fin Y siempre El problema de Avellaneda Es que tiene mucha falta La fotografía Hasta el punto que El texto está corrompidísimo Ha tenido que ser Ha tenido que ser Corregido Y editado De múltiples maneras Y la principal deficiencia Que es que Se pensaba que tan solo Había una edición Una edición Prínkeps Una edición Se imprimió Se vendió más o menos bien Pero no se reeditó Ni se reimprimió Bien pues Un ingeniero Eléctrico Que trabajaba en Endesa Vivía en Barcelona Iba a menudo a Madrid A reuniones de trabajo Y supongo que Para ponernos más cara La luz Y en medio De esos trabajos satánicos Supongo que Para salvar el alma Pequeña anécdota Dentro de la anécdota Cuando Francisco Rico Y todo el Quijote Hizo una entrevista Para una revista mexicana Y dijo que Esa edición del Quijote Había sido el acto Que le redimía Todos sus pecados Y entonces El titular era Quijote redime a Rico Quijote redime a Rico Estos mexicanos Y entonces Bueno Volvemos al señor De Endesa Que tiene mucho tiempo Libre en Madrid Le gusta mucho el Quijote Y entonces Decide hacerse Un carnet De la Biblioteca Nacional Va, 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 va Va muy a menudo Y entonces Llega a tener Entre sus manos Los cuatro ejemplares De La Ollaneda Los cuatro tomos Entonces abre el primero Mira a ver si Las serratas están ahí Y efectivamente están ahí Abre el segundo También estaban ahí Las serratas Abre el tercero Ahí también están las serratas Abre el cuarto Es otra edición Entonces Un tío Que es ingeniero eléctrico Descubre que De los cuatro tomos Que hay en la Biblioteca Nacional Como el cuarto Tenía la tapa Un poco Rota Y las páginas No se lian del todo bien Y faltaban quizás Algunos Algunos folios Pues Ningún filólogo Había abierto ¿Vale? Entonces Y esto lo estaba haciendo Un ingeniero eléctrico En sus ratos libres ¿No? Entonces No, al revés La anécdota que cuento Que yo paso muchos ratos En la Biblioteca Nacional Muy entrañables Ahí fue donde conocí A Juan Manuel de Prada De hecho No, como cruising En la Biblioteca Nacional Con Juan Manuel de Prada ¿No? Próxima novela La tercera entrega ¿No? Iba a la Biblioteca Nacional Pero no a estudiar Páginas bellas En la Avellaneda Sino a probar La Avellana Las páginas bellas Tío Bueno Increíble Yo creo que ya está Bueno Me queda una Que es un poco estúpida Porque tengo la sensación De que hemos hablado de esto Cien veces en nuestras vidas Pero no lo ubico bien Y cuando lo leí en la novela Fue como esto Es material de Ernesto Castro Total Que es ahí Un momento que hablas De los váteres alemanes Que es una anécdota Que podría ser Como de un libro apócrifo De Marvin Harris De vacas, cerdos, heces Y brujas Es como una movida Muy antropológica Como de váteres Y que en Alemania Los váteres están hechos De una manera Como que puedes Ponerte a mirar Qué tal la calidad De tu producto En algún modo Y si tienes motivos Para la preocupación En ese sentido Y es como de Esto Te lo quitaste de encima Rollo como la peña Que ve películas Y es como de Hostia ¿No? Vigo Mortensen Se rompió el pie Aquí pegándole el casco Y tal Es como la típica cosa Que te has quitado de encima Y por otra parte Es el fracaso de Alemania Como nación Porque los demás Estamos dispuestos a morir Simplemente por no estar Como así mirando Caca en un váter Y los alemanes Es como no han tenido El coraje Es una célebre anécdota De Slavojicek Que dice que El espíritu De los tres pueblos Arquetípicos De Europa Se puede estudiar A través De los váteres Entonces Los ingleses No Los alemanes Son meditativos Reflexivos Y entonces Les gusta estar Sobre sus propias heces Oliendo El fundamento Desfondante De su propia existencia Los franceses Por el contrario Tienen un agujero En el suelo Entonces Tienen la política Revolucionaria La guillotina La mierda cae Y desaparece Y ya nunca existió Mientras que los ingleses Que es el modelo De váter universalizado Con el agüita Pues Están a medio camino Son liberales Les gusta Los checks and balances Que la mierda esté ahí Que flote En un espacio intermedio Vamos a negociarlo Ni tuyo ni mío Entonces Esa es la anécdota De Slavojicek Entonces Un guiño A este A este entrañable Filósofo Esloveno Maravilla Bueno Voy a Dar paso a las preguntas Voy a leer antes Mis frases favoritas Muchas la verdad Pero voy a leerlas Así todas de seguido Bueno La primera es Nada más llegar Me voy a poner así Un plan Por la última La primera es Nada más llegar A París Que es cuando dice ¿Por qué son todas aquí Tan guapas Tan libres Tan ellas mismas? Este es increíble Europa es un continente De borregos Inermes Y cloroformizados Aquí hay una Shameless Autoreferencia Que me gustó mucho Como ya sabes Que los Marsal Salieron pitando De La Habana Cuando Castro Y Ernesto Se hicieron con el poder Ahí no te pudiste resistir Vale Esta como Ernesto y yo Nos conocimos mucho En el contexto También como del 15M Bueno el 15M Estaba sucediendo Y nosotros también De alguna manera De hecho Recuerdo perfectamente Como estábamos En la manifestación Del 15M global Que mi Que tocaba Era puente El 15O El 15 de octubre De 2011 Que iba a ser como El momento en que Estariese la revolución En todos lados En el mundo Totalmente Y mi familia Había aprovechado Ese fin de semana Para irse a Nápoles Y a estar En Pompeya Bueno una cosa Espectacular Y yo Dejé de ir a Nápoles Para estar El día de la revolución Como voy a perderme O sea Va a haber revolución También en Nápoles También van a rodar Las cabezas allí Pero yo quiero Cortarlas de España Entonces Efectivamente Fuimos con toda la comitiva Rodeamos el congreso Se ocupó Un espacio Que fue durante mucho tiempo El hotel Madrid Estuvo allí Una pequeña comuna Y recuerdo perfectamente Que Hicimos una broma Sobre Es que era una broma De muy mal gusto Realmente Como Claro como que Sí Era horrible Era horrible Realmente Para esto está la elipsis Por eso el motivo Muchas veces no es necesario Leer lo que Lo que hay de vuelta Dejar caer la sombra Simplemente de lo que pudimos decir Lo que pudimos decir Imagínense la frase Que dijimos Estamos allí como Bueno si no pasa esto Si no me empalmo ahora Entonces esto queda deslegitimado Esto queda deslegitimado Efectivamente Era algo de O sea como que Mi no erección Mi no erección es destituyente Para el movimiento Nunca lo haremos tan bien Como en la que No Claro Estamos malborrachos Entonces que ahora Pulsarte de culpa Pero en fin Y en ese contexto Me gustó mucho esta frase Porque me trajo como recuerdos La frase es También asistieron Leninistas Estalinistas Troscos Ácratas Libertarios Blanquistas Bordiguistas Espartaquistas Luxemburguistas ML Oxistas Maoistas Juches Titistas Revisionistas Frankfurtianos Austromaxistas Freudomaxistas Hippies Hippies Hipsters Castristas Guevaristas Foquistas Tercermundistas Bluzonnoir Bluzondoge Surrealistas Situacionistas Y enrajes Sin afilación conocida Increíble Este es un pequeño retrato De la peña que asistió A esa manifestación Acabado una palabra Para Oxítona Que es para cerrar La siguiente es No puedo chantajearla Con destapar Su picadero infiel Y lesbiano No sé por qué me gusta mucho La frase La siguiente es Una carta a la madre Dice No veas lo que he entrenado El culo Solo con hacer de vientre Este último mes y medio Eso me gusta mucho Y esta es la última frase Y con esto me despediré ya Y es Pues los rusos Lo van a pasar por las armas Aunque ese no es mi problema Yo solo estoy en política Para follar En fin Pues nada Ya podéis preguntar Lo que queráis A todo el mundo ¿Hay micrófono? O apelo A grito o pelado A pelo, venga ¿Cómo va tu veganismo? ¿Mi veganismo? Pues Claudicante Podría ser un adjetivo Para definirlo Sí Claudicante Sí, no, no Hace tiempo que dejé de ser vegano De hecho Hace ¿Este tío? ¿Este tío quién es? ¿A quién es? Sí, ¿por qué has venido a joder? Pues sí Claudicante Lo que diría ¿Quieres? ¿Hay una follow-up? O sea ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Vienes a...? Si quieres nos puedes contar Las pelis que has visto Últimamente ayer al cine ¿Qué pelis has visto? Pues bueno Estuve viendo La serie de antidisturbios De Sologoyen Que no la había visto Me gustó mucho Y tiene un poco de relación Con lo que traemos aquí A colación Porque Nunca me he puesto En la piel de un policía ¿Qué tampoco? Sintetizado Podría ser así de sencillo ¿No? Y es una serie Que Joder Que capta El otro lado Del asunto Y muestra también En fin La épica O casi homérica ¿No? De ser antidisturbio Y de estar ahí aguantando La falange Literalmente Bueno Literalmente Y alegóricamente ¿No? Aguantando la falange Como en Esparta A los 300 ¿No? Y hay un par de escenas Que me Aparte de lo bien reconstruido Que está el vocabulario Machuno Es una serie Que me gustó mucho Y que manejaba También muy bien La Lipsis Este tema De que Entre un plano y otro Pueden haber pasado Ocho meses Sin ningún problema Y o Entre un capítulo Y otro Un mes O tres semanas Y lo entiendes Perfectamente Y agradeces incluso Que no haya habido Que no tengan que explicar Que Ah sí Este que le echaron del cuerpo Acaba de Segurata Del corte inglés Y está robando Productos En sus tiempos libres O sea que son Y como a veces Se introducen Pequeñas escenas De la cotidianidad Y del presente Sin muchas alaracas Pues hay un Un partido Entre el Real Madrid Y un equipo francés Y se ve como Como los hooligans Se toman la ciudad Y lo típico De que estás en un chino Y entran tres franceses Borrachos Rompen una litrona Esas pequeñas escenitas De costumbrismo Sin pasarse Porque la La tesis De Benet Era que Como ven estoy Intentando ignorar Al señor enmascarado Y sus preguntas Punzantes Y vuelvo al Confortable Efectivamente Lecho Benetiano El tesis de Benet Es que en España No hubo Gran estilo No hubo un estilo Un estilo Pues como el francés Académico En el que tú puedes Hablar de cualquier cosa Con buena adjetivación Una sintaxis En fin Que te sirve Para salir del paso Porque lo sacrificamos Todo En pos del Realismo costumbrista Entonces Que fue Digamos Esa fue Otro fork ¿No? Podemos elegir Entre el Quijote O el gran estilo Y elegimos el Quijote Y por lo tanto El Quijote más interpretado Como retrato de costumbres Verídico De la realidad ¿Más preguntas? Sí Hola buenas Quería preguntarte ¿Tú crees que la inteligencia artificial Va a terminar Trabalando las universidades? Pues ¿Tú qué dices? Soy programador ahora además No lo sé O sea Creo que Que va a haber Seguramente Cambios interesantes En la misma medida En la que lo subo Si creciste En los 90 con internet Y tu móvil O sea Tu módem Básicamente movía A 56k por segundo Y Pero Las universidades Creo que son un lugar Un poco Más sagrado En ese sentido Es como Las inteligencias artificiales Componen óperas Y hacen como movidas increíbles Ahora mismo Y está muy bien Pero no sé hasta qué punto Es como Siempre me ha sido muy extraña La conclusión De Van a cerrar las universidades O se van a acabar Los compositores ¿Para qué sirve a un profesor? Pues para lo mismo Para la transmisión oral Desde ¿Cuándo? Desde la imprenta Los libros están aquí Aquí no O sea No sé si la Ramón Jules Lleva desde la invención De la imprenta Espero que no Porque Quiere decir que hay gente Que lleva presentando libros Aquí desde Muchísimo Un par de meses Por lo menos Sí, sí Entonces Al final La doctrina Entra por el oído Y bueno Pues sí Habrá robotitos Que a lo mejor Te lo puedan susurrar O inteligencias artificiales Que produzcan animaciones En las que haya una voz Que te vaya Pero no hay Al final Este tema Del intercambio oral Y de la enseñanza oral Y también del ejemplo personal Oye De alguien que fracasa Y comete errores Porque el profesor Al ser una figura De autoridad Pero falible Que Y esta es una frase Que te escuché a ti Que la repito Y siempre te cito No Debe Mandar callar Sino Hacer emudecer El profesor Como alguien Que no tiene Una autoridad absoluta Como la máquina Matrix El algoritmo Que siempre da El resultado correcto Wikipedia Que te da El tacto preciso Sino alguien que Pues eso A lo mejor dice 14 de marzo Y es 18 de marzo Te enseña Un modelo a ser superado Y eso es fundamental O sea El momento en que el discípulo Supera al maestro Mata al maestro Y se coloca en el lugar del maestro Y que ya no es Es la escalera que tienes que tirar Ese tema De la figura de autoridad falible En la que no confías absolutamente Sino En base a los resultados Que va dando Para mi es fundamental Mientras que el algoritmo Pues bueno En un momento dado Ya directamente Confiar tanto en él Que empiece a dar por bueno Lo que es falso Sí, totalmente Y de hecho Lo único que va a hacer Yo creo que en ese sentido Es como de A muy corto plazo Va a facilitar muchísimo más Como una query de información Digo Estocolmo en Wikipedia Pero puedes decirle A una inteligencia artificial Dame tres párrafos sobre Estocolmo Para que me haga una idea O puedes decirle Dame media hora de lectura Sobre Estocolmo Y en ese sentido Creo que facilita muchísimo Las queries Lo que pasa es que creo Que la interacción humana En ese sentido Es una cosa Muy, muy, muy complicada De reemplazar No sé Yo solo inicio A mi colega Que yo estudié en la UNED Y ahí está La visión del no profesor ¿Sabes? O sea Ahí no lo teníamos Y no es antes De la inteligencia artificial Hay profesores Que directamente Es como no séparme Ni de las veces No están Y no aparecen nunca Y ahí tienes los libros Y apáñate ¿Sabes? Así que Sería algo muy parecido De eso De la inteligencia artificial Tampoco Se va a acabar Muchos trabajos Venga Más preguntas No se dejen Atribular Por las dos primeras Que han sido Tremendas A ver El veganismo se ha acabado Los profesores también Estamos en la mierda Quedan 10 minutos Vamos a morir todos Por favor ¿No? Allí atrás A ver Pues aquí adelante ¿Tú tienes pregunta? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Está todo muy bien Venga No, no Allí detrás hay otro Tienes una pregunta Que bueno A ver Bueno Yo estoy en primer Filosofía Y quería saber Un poco Si Tu proceso Para llegar Hasta donde estás ahora Ha sido muy complejo Has recaído mucho Has tenido problemas Sí Sí Cuando el 15M Hice un graffiti Que era Tu botín mi crisis Salí corriendo La policía me placó Te pillaron Te pillaste mal Y me cayó una multa De 5.000 O 10.000 euros Por Por Mancillar La villa histórica De Madrid Porque resulta que La fachada De un Banco Santander Es villa histórica De Madrid Claro Porque el Banco Santander También existe Desde la imprenta Como mínimo Y Pues A ver No se sabría decir Supongo que te preguntas Por el aspecto profesional Claro En el libro Al final Lo que se está retratando Es como Alguien Termina De la olla Por las presiones Familiares Políticos sexuales Y académicas Entonces Ella renuncia A hacer la tesis doctoral Sobre René Vivian Porque quiere convertirse En René Vivian O en Natalie Clifford Barney O en las dos a la vez Entonces No Escribir sobre la literatura Sino vivirlo Es un poco La vocación suya De fundir La vida Con Con el arte Claro La filosofía Tiene como un aspecto práctico De aprender a vivir en el mundo Que Que es fundamental Y que enseña también Pues Una serie de virtudes Las clásicas en el fondo La fortaleza La templanza La justicia La prudencia Que Que son Que son muy interesantes Y también Rompe con Con ciertas ilusiones Y con ciertos Fetiches De la vida buena Mismamente Me acaban de Me acaban de regalar Lo agradezco mucho A la librería Este libro Un ejemplar de Catherine François La senda de las nubes Historia de la antigua Sabiduría china Aquí hay un capítulo Dedicado a Sima Qian Que es el primer historiador Chino Y En todas las tradiciones En la tradición china En la griega En la India En Roma Pues está La idea del sabio Como alguien retirado Del mundo Alguien que Está metido en su tinaja Pasa a Alejandro Magno ¿Qué quieres de mí? Que te apartes Que me estás quitando el sol Y eso está en todas las tradiciones Entonces Al final Para mí la universidad Es esa tinaja Donde tú puedes estar Sin necesidad De supeditarte Al mundo A Alejandro Magno Entonces Alejandro Magno Tiene diversas encarnaciones Y a veces se presenta Como un Despota Y a veces se presenta Como un mesías Pero Esas figuras De autoridad política O empresarial Aparecen Van y vienen Y el sabio En su tinaja Sigue ahí Apartado del mundo Disfrutando De De una cierta Mediocridad Áurea ¿Vale? Entonces Yo creo que Esa Esa Yo me he ajustado Un poco a esa Áurea mediocridad Es decir que yo En el fondo Pues mi vida es muy Muy básica Muy gris Muy simple Estoy en mi casa Ahí leyendo y escribiendo Y luego voy a dar mis clases Y me vuelvo Y no No tengo grandes aspiraciones Y por tanto El rico no es el que mucho posee Sino el que poco necesita Esa es por ahí va La visión mía Porque en términos económicos Y profesionales Lo que yo siempre digo De que con la mejor De las notas Se va directamente al paro Con la carrera de filosofía Pues es así De verídico Yo termino la tesis doctoral En 2018 Tengo tres libros publicados Una nota media de 9,5 Al paro Al paro Y yo soy Alguien que tiene Una hermana profesora Un padre profesor Y una madre profesora Es decir Yo soy el elegido de los dioses Yo soy el privilegiado El privilegiado es Quien Termina Termina de hacerla Tiene cuatro becas de excelencia Los cuatro años de la carrera Consigue una beca Una beca para hacer el máster Que cuando fui a decir Que quería ir a Barcelona Me dijeron Pero vete más lejos Si con la nota que tienes Te puedes ir a la Cochinchina Y yo dije Es que ya Barcelona me parece Me parece que está un poco lejos ¿No? Y entonces Pues Esa es la Entonces Así de sencillo Y el primer trabajo que conseguí Fue Dar clases En Zaragoza Por 500 euros Claro Que no me daba tiempo Que me gastaba Solamente en ir y venir En el AVE Lunes y martes Dando clase Empezaba a las 3 de la tarde Y terminaba a las 9 Me volvía el martes En el tren de las 10 y pico A Casita A llegar a las 12 a Tocha Y eso fue Y ya pues bueno Hasta que conseguí Pues ser mi logista Que fue el año pasado Entonces Esta es la vida Este es el elegido De los dioses Este es el privilegiado Este es el protegido Y este podría incluso decirse Que es el enchufado Pues imagínese Todos los demás Entonces Pero yo Pero entonces También te digo Que yo Soy el que lo dice abiertamente Lo digo abiertamente Esto Esto que llevo diciendo Lo llevo diciendo Todo el rato Yo no sé algo que revelo Ahora Ahora es el ayudante Quien sepa de mí Sabe que lo llevo diciendo Desde el comienzo De los tiempos Y no pasa nada Si en Youtube Está con 120.000 reproducciones Clases mías Donde digo Me voy a saltar El programa docente No pienso obedecer Esta basura académica O decirle a los alumnos Los PDFs gratuitos De los libros Los tienen en este Hoy no lo diré En un sitio Hoy no lo diré Por homenaje A esta librería vetusta De más de 500 años Ramón Llull Fundada por el gran Ramón Llull Bueno ¿Alguna pregunta más? Venga Me apetecía tirar un poco Cuando os hablaba El tema del 15M Y tal Como esa esfervescencia Así más política Y tal Siempre me ha hecho pensar Como mal estudiante de filosofía Que siempre fui Que la política Fue un poco la inercia Que me hizo a mí Estudiar filosofía Y formarme un poco En cómo ver la vida Y aquellos errores Que yo pensaba Que tenía el mundo Intentar verlos De una forma más Compleja Pero claro Yo soy De high filosofía A mitad Entonces Quería hacer un poco Un paralelismo Y ver Qué me contestas tú Porque Yo veo Un poco retrospectivamente Y no sé si por El típico dicho Está de mierda De que cuando te haces mayor Te haces más conservador No sé Pero Tanto a nivel político Como filosófico He ido como Dejando Siendo un poco Más címico Más conservador O como tú lo quieras llamar No sé si en tu caso Como empezaste También así como Una forma más efervescente En el 15M Y Si eso lo has mantenido Porque Efectivamente En filosofía Te has estado manteniendo Has estado produciendo Has estado formándote Si ves que hay cierta Correlación ahí Entre política y filosofía Como un espíritu Que hace avanzar Y tal O que se no tiene nada que ver Sí Pero ya digo Que Que el modelo Del Del filósofo La labor política Del filósofo Debería ser El que dice la verdad A poder No el que va Construyendo el discurso Hábil Para el poder Hay muchos tipos de filosofía Por supuesto Hay muchos tipos de filósofo Y hay algunos filósofos Que sí que quieren Digamos que Llevar a cabo Su Su proyecto político Más o menos utópico Pero Casi todas Las experiencias históricas Al respecto Han sido bastante traumáticas Partiendo de la propia Biografía de Platón Contada además En una carta La famosa carta séptima Donde dice Que nadie En su sueno juicio Pondría sus ideas Por escrito Cosa Totalmente singular Dado que es el mejor Proxista en lengua griega Y Entonces Hay un amigo mío Que se llama Ismael Crespoamine Que está ahora A punto de defender Su tesis doctoral Le saludo si está viendo este vídeo Aunque supongo que no Porque estará muy atareado Con esto Y él Que es un hombre Que ha tenido una vida Muy dura Ha hecho la tesis doctoral Sin ningún tipo de beca Ha llegado a estar viviendo En la calle Está dando clase En las Islas Canarias En un instituto En donde Bueno Donde pasan cosas Criminales Que no voy a revelar Porque acabo de decir Su nombre y apellidos Y a lo mejor Esto le puede afectar Profesionalmente Pues este Este tipo Resulta que Viene a una presentación De un libro mío Donde está La cúpula mayor De Cierto partido De extrema izquierda Con posibilidades de ganar La comunidad autónoma Y la alcaldía de Madrid Y están Todos los políticos Lamiéndole los pies Y él Él Como Diógenes el cínico Está En su tinaja Sin querer saber nada Y diciéndome de hecho Que Que el filósofo No debe meterse en política Pero yo dije Es que Ismael Los políticos Se quieren meter en filosofía Los políticos Deben meterse en filosofía El político está hablando Del bien De la justicia De los derechos humanos De conceptos Como la asunción O la negación De que entre el sí Y el no No hay nada Que el sí es sí Que el no es no Pues eso son tautologías Es parménides El solo sí es sí Y el no es no Eso es el camino del ser Y el no ser Literalmente Que no hay nada entre medias Pero todos sabemos Que existe una tercera vía No hollada Nunca mejor dicho No hollada Que por donde te conduce A veces la musa ¿No? Y Trágicamente En muchas ocasiones Entonces Ese es el asunto Que la política Neutralmente trata Con la filosofía Y me parece que Quizás el modelo Del filósofo militante O del filósofo intelectual Orgánico de partido A mí desde luego Es el que Ese no me interesa Pero hay una labor política En el Y hay una enuncia Del mundo establecido Cuando el sabio vive En la montaña Alejado Y cuando Mahoma va a la montaña Ese O al revés La montaña va a Mahoma Para mí eso es algo fundamental Entonces tienen que ser los políticos Los que se acerquen a ti O que O mejor dicho Tú estás mostrando Un tipo de intelectualidad Que ellos desearían Y que A la que aspiran La visión que yo tengo Sinceramente De los políticos Es que son gente Que tiene una vida muy miserable Se les suele tener envidia Por lo que cobran Por el poder que tienen Pero yo creo que Y es algo platónico El pastor está al servicio De las ovejas Y aunque piense Que las ovejas En el fondo Le abrigan Le nutren Etcétera Él tiene que levantarse A las seis de la mañana Para pastorearlas ¿No? Y es el rey Que es expirianamente El que no duerme Por la noche Mientras que El siervo Duerme tranquilamente Entonces Pues Sí 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 Por eso Defiendo esa Mediocridad dorada O ese vivir apartado Del mundo ¿Alguna pregunta más? Sí Tú en tus vídeos Has comentado muchas veces Que tus ideas Pues son contradictorias O te vas De las que me lo pidían Muchas veces ¿No? Son contradictorias Sino que tú Pues por ejemplo En Jantipa en el libro Tú comentabas Creo que Es un diálogo en sí Porque Ni tú mismo Tenías las ideas Muy claras Cerca del tema Y conforme escribías Te hubiera ocurrido otra cosa Etcétera Entonces No sé si en Proyección Exactamente En un personaje Supongo que Al adoptar O sea En el estilo de novela Tienes que adoptar Al final un personaje Que tiene una cosmovisión Determinada sobre el mundo O unas ideas Claras O bueno No tan claras Pero unas ideas Digamos Que es una sola persona Entonces Bueno Entonces Es como que Ya has superado Esa etapa O simplemente Nos has optado En esta novela Que luego puede Que cambies de opinión O Predicción No soy yo Y Predicción De hecho Es bastante antagónica A mí Sobre todo Por ejemplo En la ideología política Es anticomunista Respecto al hermano Mientras que Respecto a la madre Es más o menos Socialdemócrata O bastante izquierdas Y lo que hago En este caso Es llevar ese mismo Conflicto Dialógico Dialéctico Al alma De Predicción De Predicción Ejerce Distintos tipos De estilo Y distintos tipos De ideología Dependiendo de con quien habla Igual que tú no hablas Igual O sea Tú no hablas igual A tu madre Que a tu director de tesis Que a tu mejor amiga Que a tu hermano Y lo que hace Lo que intento Es mostrar Los diversos tipos De esclavitud De libertad Y también Los distintos Discutos Bueno Ya no sé ni lo que estoy diciendo Los distintos tipos De ideología Que uno encarna En determinadas relaciones Entonces no Lo que estoy explorando Es un modo de pensamiento Y de vida Que no es un pafleto No es una novela de tesis A pesar de que Se pueden extraer tesis Y continuamente Hay tesis Antítesis Y síntesis De las diversas opiniones Es una novela En el fondo Es una novela de acción Y una cosa que me alegró mucho En la presentación En Barcelona Que lo presentó Paulina Flores Escritora chilena A la que yo admiro muchísimo Que me dijo Que había leído La novela Como un thriller Y eso encarza Con lo de la trama Claro Las novelas de trama En la novela de trama Es más importante Lo que no has leído Que lo que acabas de leer Las novelas de trama O de thriller En el fondo Que lo que hacen Es obligarte a pasar páginas En ellas es más importante Lo que está por leer Que lo que has leído Que es algo muy singular En el que el escritor Sacrifica su trabajo Que es lo que dijo En post De lo que no dijo Que también es trabajo suyo Como tú has dicho Lo fundamental es Saber dónde cortar Y este libro Corta Donde empieza Lo importante O sea No vamos a develar El final Pero vamos La película Si hay adaptación Cinematográfica No sé si habrá Algún director de cine Aquí en la sala Pero vamos La película debería empezar A partir del final De la novela Porque a partir Del final de la novela Es cuando empieza Lo jugoso Ahora va a venir La venganza De Predicciones La Predicciones desencadenada Tienes la Predicciones Encadenada Por la familia Por todo esto Y luego vienes La Predicciones desencadenada Que es la que nos interesa Pero bueno Al final El Prometeo Que nos gustaba También Era el Prometeo Volvemos a lo mismo El Prometeo encadenado Que tiene un secreto Que no quiere revelar a Zeus Va Mercurio Y van Una serie de dioses Que él le llama mayordomo Tú eres un mayordomo Tú eres un mayordomo de Zeus Y antes de Zeus Había otro que gobernaba Y luego después de Zeus Vendrá otro Que destronará Entonces Está ahí Prometeo encadenado Y no quiere decirle A los dioses Que vienen A intentar sacarle Su verdad En fin No quiere supeditar La filosofía al poder Por volver al tema Antes planteado Y con esto Yo creo que ya podemos Cerrar Papá Tienes que empezar a firmar O perderás un tren Si alguien quiere Recibir alguna firmita Lo estábamos comentando Porque en verdad Ocho y media tienes que salir de aquí Venga Pues nada Muchas gracias Hola yo No esel Gracias.